Por suerte sos de aquí, de este continente, de este mismo país, cerquita la ciudad, voy en el 27. Camino a algunas cuadras y agarro un micro interno, palpito de emoción y hago una anotación de amor en mi cuaderno. Martes, jueves y sábados, a veces los domingos, y si hay encuentros furtivos me pongo feliz como si gana el bingo. Mi amor, todo va a estar mejor, ya estoy estudiando para ser doctor, en mis ratos libres administración, mientras hago un curso de computación. Ya me las compraré, un autito usado, un lindo chilere, si no tiene aire llevo el tereré, si no tiene radio yo te cantaré. Ya me tengo que ir, entiendo a tu mamá, mira cuanta belleza eres una princesa, te debes cuidar. No me mires así, si sabes que te adoro, pero si pasa el micro mi amor, allá afuera hay muchos motochorros. En mi mi amor, todo va a estar mejor, ya estoy estudiando para ser doctor, en mis ratos libres administración, mientras hago un curso de computación. Ya me las compraré, ya me las compraré, un autito usado, un lindo chilere, si no tiene aire llevo el tereré, si no tiene radio yo te cantaré. Todo va a estar mejor, ya estoy estudiando para ser doctor, en mis ratos libres administración, mientras hago un curso de computación. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué purete baby! ¡Qué manera distinta de arrancar el programa de hoy ya con Jaime Sacher! ¿Cómo estás Junior? ¡Qué elegante! ¡Qué manera distinta de arrancar hoy el programa! Así es, una manera diferente y me encanta que podamos variar un poco y también tenerlo. Y para aquí pido un aplauso, Javier Sash. La verdad, Javier es un tipazo, aparte de buena gente, un músico de primera. Gracias papá. Aguante la bohemia urbana. Le mandamos saludos a Javier, siempre se nos confunde y para mí es tan lindo porque de paso no recordamos ya de él. Le mandamos un saludo a Javier que atiende a su whatsapp, le estuvimos mensajeando con Junior hace rato. Nunca lo viste a su whatsapp. Bueno, ¿cómo estás Dayana? Buenas noches. Hola Junior, compañero Jaime, realmente un placer Jaime Sacher abriendo hoy el programa. Hace poco estuvo en el Reciclarte en 2019 y me pareció tan simpático lo que él publicaba. Decía, me siento Lady Gaga por los juegos artificiales, decía. ¡Opa! Pero, aclaraba, era por el show que estaba haciendo en otro escenario simultáneo Fito Páez. Exactamente, vos sabés que hubo un retraso. Yo soy un tipo loco con suerte y nosotros teníamos que tocar tipo media hora antes que termine Fito Páez y resulta que terminó antes Fito. Y nosotros teníamos un retraso como de siete minutos y justito, Jupiter la bohemia urbana, Oñepu, la fuego artificial. Está bien, está bien. Pero también me parece una manera de llamar la atención a los organizadores. ¿Por qué no un grupo con la trayectoria de ustedes se merecen también los juegos artificiales? ¿Por qué solamente a los internacionales? Famosos internacionales, juegos artificiales, era, era. Oyu, pija y me sacher y dos fosforitos tienen. No, y lo que siempre pasa es así, no, señores. Por eso acá se hizo estruendo ya luego cuando empezamos a hacer burun bum bum, que eso no. ¡Qué bárbaro! Bueno, vos sabés que ocurre hasta hoy día, y me pasó hace poco, de que cuando hay dos escenarios y hay más artistas en internacionales que nacionales, cuando vos para Guayito te subís, volumen a 50. Sube el artista internacional. Ahí levantan todo. Ahí prenden todo, la luz, se prenden todo. No voy a decir que es discoteca, es verdad, pero ellos saben cuál es. En fin, suele pasar y es Argel. Y me parece, como dice Dayana, es muy cierto, que también los artistas nacionales tengan toda la infra que se merecen para demostrar el talento que tienen. Una igualdad de condiciones. Yo siempre digo que en el arte, por sobre competir, está el compartir, ¿verdad? Ese es el secreto del arte y hay que disfrutar. Viene gente de afuera y darle una linda bienvenida, ponerle un buen sonido, ponerle un buen tererero. Así es. Bueno, muchísimas cosas para conversar con Jaime. No sé, director, si lo escuchamos más. Lo invitamos a sentarse y presentamos ya a la invitada. Bueno, entonces la ayudamos. Que pase ya, Jaime. Que pase ya, Jaime. ¿Puedo imaginarlo? La ayudamos con la guitarra, Tafe. La ayudamos con la guitarra. Dale, Tafe, hace algo, por favor. Ahí está, muy bien. Amigo, Tafe, voy a pasar por atrás. Ego, apuera tu, Jaime. Permiso, permiso, permiso. De Jaime, porque tiene que responder la pregunta y nada de eso. Y claro, por supuesto. Tenemos la misma edad, con Jaime tenemos la misma edad, 39 años. Exactamente. Así es. Promoción. 39 años. Promoción 2006. No. ¿Cómo que 2006? Acá los cálculos nos cierran, chicos. ¿2006? No. Pre-escolar hicimos en el 88. ¡Opa! O 96. No, 96 en todo caso, Junior. En el pre-escolar ya organizamos el golpe de Estado. Sí, estoy medio bien conseguido. Sí, yo terminé en el 2001, ¿cómo pido con 39 en el 2007? Cierto, 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 cierto. Tienes razón. Bueno. Vamos a agradecer, antes que nada, a Nino Indemix, que ya se vieron. Un aplauso grande para Nino. Qué grande, Nino. Está con toda la onda. Bienvenido. Es lo que estábamos hablando hace rato. Él ya estaba mezclando en vivo y le bajan el volumen, ¿eh? Qué raro que... Justo que estábamos hablando del tema del volumen, ¿verdad? Ahí está, Nino. Saludala a quien te quiere, que te conoce, Nino Indemix. Es que está en la mañana con Junior y con Piro también. Ahí está, en TeleTube. Y ahora en la tele. Y nos acompaña hoy, quien está de cumpleaños, vamos a apagar la vela enseguida con ella, Fernanda de Cocteleando. Hoy está de cumpleaños, Fernanda. ¡Bien, Fernanda! ¡Fernanda, mi corazón! Hoy a la siesta ya estuvimos ya de fiesta en el gran show de la tele. Hoy está de vuelta con nosotros. Vaya, ¿cómo estás, Fernanda? Mira, ahí está todo el cargamento. Hay todo, tío. Hay todo, hay todo, hay todo. Qué barro. Ahí está el número de teléfono. 0982. Ahí desapareció. Ahí va de vuelta enseguida. Ahí está. 397-252 el número de Cocteleando. Me gusta la trago entonces hoy. Y ahora presentamos también a nuestra invitada femenina porque siempre tenemos acá la dupla. Obviamente no puede faltar la belleza en el programa Anoche de Show. Diosa total. Ella hace poco se unió a esta gran familia, en este caso en la radio. Ella está en Radio Urbana a la siesta después de Álvaro Mora, justamente mi compañero también de teléfono. Al final acá todos somos compañeros, amigos. Ella es una amiga de la casa. ¿Mi amiga también? Ah, sí. Pórtate. Después voy a contar una anécdota. Pórtate que bien. Dos anécdotas. Cosas que han pasado algún tiempo atrás allá en la expo de Mariano. Ah, sí. Me comentaron que también fue modelo. No sé si sigue siendo. Le vamos a preguntar. Ella es... Cassandra. Cassandra, adelante, por favor. Qué linda. Ahí es, mirá vos. Qué linda. Hola, Ami. Qué linda. El mismo perfume de siempre, Cassandra. Qué linda, qué linda mujer, Cassandra. Aquel aroma, ¿verdad? Aquí está con nosotros. Qué lindo. Ahí está, la cumpleañera. Te presento. Claro, 38 años no se festeja. Al Nino. No se pasa así nomás. Así que hoy la vamos a hacer. Ahí está Nino, que por eso te estuve ahí atrás. ¿Qué estabas diciendo mientras le estabas saludando? Nada, que está muy linda. Te relajaste. Que trae una mirada muy especial. Pásala bien. Y que tu programa en la radio está... Que explota. Ya, gracias, en serio, por eso. Gracias por la invitación, chicos. Un placer estar compartiendo este sábado acá con todos ustedes. Gustazo verte, Jaime. Acá también como invitado. Gustazo compartir con ustedes y mismo, como estaba diciendo Diana, ahora ya somos todos compañeros de trabajo. Ahora ya soy así más creída. Somos todos Ami ya, ¿verdad? Somos todos Ami, porque ahora ya digo así, mi compañero de trabajo es Junior, mi compañero de trabajo es Diana, mi compañero de trabajo es Espionero. Tipo, estoy ahí casual, ¿verdad? Hola, Piro, compañero mío, ¿verdad? Antes así nos cruzábamos con la expo, claro. Y ahora estoy así creídísima. Sandra, contale por favor a la gente, porque nosotros sabemos que vos ya hacías televisión en un programa, en un canal musical. Exacto. Contale a la gente para que sepa un poquito más de vos. O sea, en los medios arranqué hace cinco años, seis van a ser este año, que estoy en los medios, pero obviamente arranqué así en un canal nicho, vamos a decirlo, porque estaba arrancando en un canal musical. Entonces lo que hice cinco años y medio fue así, presentar temas y hablar de música. Eso era lo que más hacía en mi gay. Después tuve mi programa de radio, empecé a hacer radio hace dos años atrás, y ahí fue como que mi espectro se me amplió mucho más, porque de empezar a conocer más sobre artistas, hablar sobre artistas, como que ya empecé a sentir lo que es estar al aire, y como que ya podía así recomendar canciones y explayarme aún más. Entonces así la radio fue así como que un espacio en el cual yo así pude ser más yo de lo que ya era. Ah, sí, bueno, genial. Vamos a ir conociéndote mucho más, y ese lado ya pues es muy chulina, le suelo escuchar en radio. Es muy chulina, y hoy vamos a sacar tu lado más morboso. Sí, yo les quiero contar una cosa a ambos invitados, y a los que vendrán también, porque tenemos un bloque especial que se llama La Ruleta de... La Ruleta Cultural. La Ruleta Cultural, pero... Sí. Esa onda, yo les quiero contar a ambos, tanto a vos, Jaime, como también a Casandra, que van a tener que desnudar su lado más íntimo. O sea, de repente, cosas que ustedes quizás jamás pensaron en contar en televisión, hoy lo van a contar. Me agrada, lo compro. Bueno. Todo lo que sea desnudarse. Pero ahora, el querido Tafe tiene un adelanto en lo que se viene en el bloque de Misterios. Adelante, Tafe, y tus fantasmas. Gracias, Piroca, buenas noches. Junior, Deanna, Jaime, a Castuli, y también a toda la teleaudiencia. Vamos a hacer un pequeño adelanto en lo que va a ser Noche de Misterios el día de hoy. La semana pasada no pudimos desglosar este tema por cuestiones de tiempo, pero hoy lo vamos a tocar, que es sobre esta laguna que cambia de color en Japón. O sea, es el agua que cambia de color a medida que transcurre las horas del día. Y también, cuando son en estaciones específicas, ya sea en primavera, verano, otoño, invierno, el color es un poco más fuerte. Así que todas esas deducciones vamos a hablar hoy en el bloque Noche de Misterios. Y también vamos a hablar sobre un presunto viajero del tiempo que se viralizó recientemente un video donde hay una persona que afirma ser del año 2120 y que muestra pruebas. Uno de ellos muestra cómo está actualmente el mundo, presuntamente en el año 2120. También muestra cómo es la máquina del tiempo, la verdadera máquina del tiempo. Y también nos muestra sobre una nanotecnología que se está implementando, o mejor dicho, que se utiliza mucho en el futuro según versiones de esta persona, que es un presunto viajero del tiempo. Y la verdad, además de todo eso, también vamos a tener los mensajes de la gente, vamos a escuchar sus testimonios, vamos a vivir los videos y fotos que nos mandan a través de WhatsApp y sobre todo compartir los testimonios que nos mandan a través de nuestra línea de comunicación que es el 0994-641-277. Así que hoy está cargadísimo el bloque de Misterios. Tafe, ¿es el tema del río que cambia de color? ¿Ya lo hablamos el sábado pasado? ¿Este es otro río que cambia de color? No, no, no hubo tiempo. No hubo tiempo, entonces no pudimos desarrollar bien el tema. Entonces hoy vamos a hablar de por qué cambia de color el agua en esta laguna en Japón. Entonces por esas cuestiones nada más vamos a explicarlo hoy nuevamente. Inclusive la gente en el WhatsApp me preguntaba qué pasó de la laguna. Entonces, lastimosamente, la laguna nos acabó el tiempo y vamos a desglosar el día de hoy. Bueno, perfecto. Ahora quiero agradecer a la gente de Vagos por vestirme. Muchas gracias, Vagos. Camisas, jeans. Este fin de semana hacemos un dos por uno en todas las tiendas. Compráse una prenda y te regalamos otra. Muchas gracias. Y el calzado de Splendor, muchas gracias. Y bueno, la ropa de Vagos que me viste siempre. Muchísimas gracias. Bueno, yo también, en un rato, porque se me complica un poco con la pollerita bajar de esta silla. Bajate así que es cuapa. Necesito una escalerita. Después voy a agradecer la ropa a la vuelta de un corte. Y me gustaría saber, hablar ya con los invitados. Jaime, hace poco me tocó presentar en Tele Show que el Yankee, no me recuerdo ahora el nombre. ¿El chat? Ya, ahí está. Que hizo el tema del Tererebra. Y aunque la gente no lo crea, nosotros ahí en Tele Show o en cualquier medio que estamos, también tratamos de apoyar lo nuestro a nuestros artistas. Y yo ahí, no sé si te contaron, salté al paso y dije, ah, no, quien ya le hizo en su momento un tributo al Tereré fue Jaime Sacher. No sé si te enteraste. Sí, me enteré. Muchísimas gracias. Gracias por hacer recordar eso. Para mí es muy lindo que una persona de tan lejos se esté recordando. La idea del ritual del Tereré, la canción misma habla de eso. Yo te cuento como una utopía. Yo esa canción la compuse en la cima de la cantera de Bacaraí, donde nos íbamos a bañar y como algo, como un sueño, dije que esto se vaya hasta el Nilo, dije, hasta el río Nilo y así todos somos amigos porque al final eso va a ser el Tereré. Mira que para cuando yo me di cuenta en enero del 2014 yo estaba al lado del río Nilo filmando este videoclip, ¿verdad? Así que creo que sucede. El Tereré tiene eso. Imagínate un disco mío, se llama así, y es un tributo a nuestros ancestros. Es un país que tiene tanto calor y el calor hace que vos no puedas salir y esto te dé esa fuerza, que te refresque, como para que te estimule para hacer las cosas. Creo que una sabiduría milenaria que está traducida en algo tan simple como el Tereré. Sí, ¿y en qué año fue que grabaste eso? Recordame, por favor. El disco salió en el 2013, el ritual del Tereré, y el video salió en el 2014, enero del 2014. Fue toda una hazaña porque recuerdo que me invitan de los Emiratos Árabes, me dicen, Jaime, ¿vos qué tal le están para ver a un videoclip acá? Claro que sí, le dije. Pero yo decía en broma, los perros son locos. Y yo le dije, sí, ahí yo estoy. Y después en marzo por ahí me dicen, Jaime, necesito tus datos. ¿Para qué? Para la visa árabe. A la gran 7. Más o menos ya empezaba a creer. Pero los que te invitaban, ¿qué eran? Paraguayos que vivían allá. Un paraguayo que vivía ahí en los Emiratos Árabes. Y vos sabés que en junio de ahí... ¿Vas a llevar un periodo de la mitad? Oye, ¿por un periodo de la mitad árabe? Sí. No, para mí que... ¿Sabés qué hicieron ahí? Sopa paraguaya. Sí. Y le encantan los árabes. Y te voy a decir como algo de piroca. ¿Vos sabés qué? En julio me dicen, Jaime, acá ya está tu pasaje. Hasta San Pablo vos tenés que irte. Y ahí haces una escala en Milán. Después ya te vas. Revisé mi billetera. Nunca me olvidé. Tenía 147 mil guaraníes. Y yo me iba a ir al país más caro del mundo. Sí. Al otro día ya me fui a la cooperativa. El préstamo contiene su proceso de cortada. O sea que por suerte se postergó. En julio ya iba a viajar y por suerte se postergó para agosto. O sea que tuve suerte. Me consiguieron el pasaje hasta San Pablo. Llegué a San Pablo. Los Emiratos Árabes. Vos sos un artista. Entonces no vayas a hacer escala. Te voy a seguir directo. ¡Wow, wow! No hice ni siquiera la escala. Porque estabas con la guitarra. Imagínate, ¿eh? Muchísima suerte tengo. Equmi, dijiste. Equmi. Sí, ahí ellos decían, artista, un artista. No, directo, ponele que se vaya. Acá a 7 también. A 7 nomás. Y vos sabés qué sucedió todo eso sin que lo pueda llegar a procesar todavía. Me recuerdo que tuve un problema con el manager en ese momento porque... Y si íbamos a hacer la primera parte del video, el ritual del Tereré, no iba a caray, una fiesta, cayó una lluvia. La otra parte iba a ser en el Mercado 4. Y estaba todo preparado, todo el guión, toda la gente. Y yo me fui allá y quilombo armé. El siguiente corte iba a ser el ritual del Tereré. Y yo hice ese video, ¿qué tiene que ver con eso? Pero salió súper bien. Hubo una energía impresionante. Vamos a conseguirlo, dire. Y vamos a pasar el próximo sábado, tafe, en el gran show de la tele el video. Vamos a mirar un poco. Yo todavía no vi. ¿Voy a viste? Sí, claro que sí. Él incluso aparece vestido de árabe. Se ven las... ¿Cómo se dice? Las dunas también se dicen, ¿verdad? Exactamente. Es el desierto de Al-Charjá. Y ahí estuve. 60 grados de calor por ahí. Y yo creo que el mensaje también del video es que, bueno, nuestra cultura y que los paraguayos somos así. Así estábamos en Dubái o en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Totalmente. Vos ahí con tu tereré vestido de árabe en el desierto. Y me recibieron 60 paraguayos que trabajan en los Emiratos Árabes. Me querían demasiado mostrar algo que sucedía en una discoteca. Una discoteca que tiene como cuatro manzanas. Todo es lo más grande del mundo ahí. Y estábamos... Quedasen hasta el final lo que queremos que vean. Y termina la fiesta y Footloose es tipo el campamento Cerro León de acá de Paraguay. Con ese tema es Honderoga, ¿qué significa? Y termina eso y empieza... Paraguay. ¿Qué? Y se encuentran. Entonces vos pillás a todos quiénes son los paraguayos en una discoteca inmensa, ¿verdad? ¿En serio? Y se juntan las chicas en muchas zonas zafatas, ¿verdad? ¡Opa! Lindísimas, ¿verdad? Las paraguayas se juntan y le ve a un búlgaro ahí atrás. ¿No te creen que va a pasar esa percibida? Quiere unirse a la fiesta. Qué interesante. Habla con Jaime. ¿Ustedes se acuerdan, Dayana y Pino, cuando empezamos recién el gran show de la tele, nos fuimos un día a conocer la casa del hermano? Sí. Que vendría a ser tu casa, claro, porque vos te criaste ahí. La linda entrevista fue. Fue una entrevista muy agradable. Cuando eso empezábamos el programa en la tele y recorríamos la casa de los artistas. Y nos llamó mucho la atención la humildad de tu hermano, que definitivamente la tenemos también. Eso ya viene de familia, ¿verdad? Pero más allá de todo eso, lo interesante que fue esa conversación, esa entrevista de hoy también contigo. Así que estamos muy contentos de que estés acá contando tus experiencias y conversando un poco con nosotros. Una vez le preguntaron a Javi, che, y ustedes son hermanos, no tienen rivalidad, eso, comparten algo. Y le dice, Javi, hasta hace poco compartíamos la cama y todo. Así que, claro, bien sí. ¿Alguien? Bueno, y estamos hablando de un músico que, bueno, trabajó en pro de la cultura paraguaya, metiendo lo nuestro en sus letras de sus canciones. Y además de eso también, siempre él es muy caritativo, no es que él habla nomás y dice que hay que ser humilde. Yo recuerdo que te fuiste a cantar a Enfermas de Cáncer, a Prematuros, eso me llegó mucho porque mi hijo nació prematuro. Chulina. Así que sé que siempre estás trabajando por la gente. Sí, un saludo al Hospital de Lincoln, ahí yo soy padrino del Hospital de Cáncer, la parte de niños especialmente. Y después nomás ya me fui mudando a los otros, los grandes, decías, porque es lo que son los niños, vos te bajes. Entonces ya nos íbamos y hicimos todo. Después a tú ya nos fuimos ya pacientes renales y todo, ya no hay caso. Y sabes qué me gustaría, ya que yo te veo a vos como un músico con todas las letras, excelente persona, ¿qué pensás vos de esto que pasó con Defender, Jaime? Como un referente que sos de la música, te pregunto. Mira, me parece algo triste, me parece algo triste por lo general y creo que ellos se llevaron la peor parte de una mala costumbre nuestra de tener chistes misóginos, homofóbicos y cosas muy desubicadas que hacemos. Yo creo que los artistas tenemos esto, que el micrófono se amplifica mucho más lo que hacemos. En Paraguay sabemos que tirar basura en la calle está mal, que orinar por la muralla de la casa ajena está mal, pero porque hace la gente no significa que está bien eso. Y más un artista que tiene esa amplificación siempre va a tener mucho más efecto lo que hagamos. Creo que ellos son personas muy humildes, yo de hecho creo que tiene 30 años de Defender, pero su papá ya tenía un grupo con ellos y tienen como 60 años por ahí, si no es más, esa gente me parece, son grandes músicos, muy humildes y creo que van a saber superar esta situación con la humildad con la que vinieron, van a ganar sabiduría. A los artistas siempre nos toca eso, nos toca ser el chivo expiatorio de los malos vicios que tenemos. Y creo que cualquier oportunidad es una buena oportunidad para aprender y para superar. Gracias por tu respuesta, Jaime. Bueno, Casandra, contanos un poco sobre lo que viene aquí adelante contigo, de hecho ahora estás inaugurando Radio Nueva, Frecuencia Nueva, Grupo Nuevo de Trabajo. Todo nuevo, compañeros nuevos, todo nuevo. Bueno y para este año, en lo personal, se viene cursar mi quinto año de carrera, que es así como que después de mi trabajo están así mis estudios. No puedo decir que una cosa está por sobre otra porque las dos cosas son muy importantes y son cosas que así cuido muchísimo, tanto mi trabajo como mis estudios. Estoy siguiendo psicología, ¿entendés? Sí, nada que ver porque todo el mundo así, vos estás en los medios, seguramente que vos seguís comunicación, periodismo, no sé qué y ya así, ufa, vos sabés que no... Yo tengo cuatro pacientes ya. Yo creo que... Yo voy a estar ahí presente. De una, no, cuatro, muchísimos pacientes. Yo creo que podés abrir una productora de grupos musicales después porque eso de psicología te va a servir mucho, ¿eh? Te lo digo por experiencia. Te juro. Ah, vuelvo de repente con Pope, que está después de mí de tres a seis, de repente así una vez a la semana o nos juntamos y hacemos así consultas psicológicas al aire, así para joder ni nada, pero te digo nada más que es cierto, tengo muchísimos pacientes con todos mis amigos de los medios, ¿sí? Ajá, ajá, ajá. Solamente que voy a ir cobrando, ¿verdad? Claro, el primero se hace... La parada está empezando, Ayana, fotito en el Instagram y ya está ya. Ajá, canje. Sí, así. Primero, primero se degusta, ¿entendés? Primero vas así como con una degustación gratuita y después, amigo, la segunda ya es... ¡Clinca, ajá! ¡Epa! Bueno, pero eso, ¿verdad? O sea, mi quinto año de psicología este año, estoy así como que empezando y adentrándome en el grupo, estoy así como que ambientándome, bien aclimatada ya en la radio, en la radio así como que siente ya que todo va sobre ruedas, ya le conozco y ya más o menos estoy así. Yo opino y yo siempre digo que cuando hacemos radio el equipo se vuelve así como que un equipo poligámico, ¿entendés? O sea, porque es una relación, yo le tengo que conocer a mi productor, le tengo que conocer a mi operador y también hoy en día se suma la gente de redes sociales, ¿entendés? Entonces también, somos un equipo, somos una pareja de cuatro. ¿Vivís muy pendiente de las redes sociales, Asadra? ¿Vos sabés que no? O sea, yo tomo las redes sociales como una, como un currículum mandante, ¿entendés? Para mí así las redes sociales son una vitrina para mostrar mi trabajo y las cosas que yo hago diariamente y hasta ahí. O sea, sí, yo siempre le doy like a todas tus cosas. Y si posteas fotos de Django, más like, así se me rompe mi dedo dándole los likes. Sí, soy así fan del superrito. Pero si puedo desconectarme de las redes sociales y tirar así mi teléfono, tiro y vivo. Porque después me asusta, mi teléfono tiene algo que me avisa la cantidad de horas diarias que estoy en pantalla y de repente ve así. ¿Cuántas horas? La hora me salió siete. La hora me salió así, estás tres horas más que la semana pasada y yo, Dios mío, que estoy haciendo tres horas más de mi vida frente a este teléfono. Te saca vida las redes sociales, ¿eh? Totalmente. Entonces, bueno, yo así trabajo a través de mis redes sociales y cumplo, o sea, todo lo que tenga que ver con trabajo, soy así súper perfeccionista. Soy así, pero el colmo de perfeccionista porque a veces conmigo misma no me permito errores, ¿entendés? Conmigo misma soy así mi peor jueza y mi peor directora. Entonces así, con lo que tenga que ver con trabajo, cumplo al 200%. Si tengo que cumplir, de repente me cuelgo con las historias, stalkeando así. No es stalkeando, sino que miro, 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 miro y ahí así de repente a la media hora digo, hace 40 minutos me tenía que estar bañando y estoy acá en la cama rascándome el ombligo y viendo las historias. Es lo ombligo, ¿eh? Así, ¿entendés? Decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Entonces ahí es que entro así como que en un estado de conciencia y digo, basta. Si puedo traer mi teléfono. ¿Y cuál es tu situación amorosa, digamos? ¿Tenés novio? Tengo novio, tengo novio. ¿Hace poquito tiempo? Tengo novio. ¿Cuánto tiempo? Ocho meses. Ah, ya, ya, ocho meses. O sea, en radio nueva, novio nuevo. Sí, porque siempre se mantenía soltera casando. Sí, sí, sí. ¿Cómo sabe tanto de ella? ¿Cómo? ¿Qué sé? Ella no, es tu ambia en vino. Porque yo salgo en las teles del 2006. Bueno, es tu ambia en ella. Sí, es. Lo que pasa es que nosotros nos conocimos en el 2011. Porque yo empecé. ¿Dónde? O sea, yo empecé trabajando como promotora. Mi introducción a los medios fue cuando empecé a hacer menciones de productos en programas de prime time, ¿entendés? Yo empecé a hacer en Baila conmigo, Rojo, La Academia, ta, ta, ta. Y ahí fue que una cosa llevó a la otra. Y a él le conocí cuando tenía... No, me diga que fueron novios. Sí, chicos, chicos, chicos. ¿Cómo que una cosa? Espera, espera. Piroca me conocía cuando yo tenía mi pelo largo, negro. Joven. No, no, no. No me vayas. Bebé. Cassandra, va. Bebé, la casa. Vamos al grano. Te cuente después del corte. Acá nadie quiere saber qué color tenía el pelo. No, 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 no. Bueno, novio. Hacemos una pausa y ya volvemos. Basta. ¡Corte! Uy, fueron novios. No me siento bien. No, no, no me siento bien. Hoy perdí la fe. Y la suerte juega con caras sin pasar. No se puede cambiar. Eso. Vamos, estamos de regreso. Está tocando en vivo Nino In The Mix. Aquí ya va. Sechos la mea. Sí, señor. Aquí estamos pasando súper bien con Jaime y Cassandra. Y ya se vienen también otros invitados para la ruleta cultural. ¿Qué programón hoy, Junior? Ya se llegó unos tragos. Se está preparando cumpleaños. Yo ya me tomé todo el mío. Tranquila, preparame otro trago a mí. Bueno, me metíme un poco otro, please. Lidianito, Lidianito. A ver, ¿qué me gusta más, Fernanda? Permiso, dile. Fernanda, la cumpleañera. ¿Qué estamos tomando en esta noche de sábado aquí, en Noche de Show? Para empezar, tiene un gol de Aikiris de Durazno, de Burukuyá y de Limón. ¿El gol mediste no tiene el gol? No. Burukuyá, a mí no te va a gastar toda la presión. A ese, pero no te va a hacer. No, eso te levanta. Afroiciaco. Eso les depende. Afroiciaco, ¿cómo decían? Afroiciaco. Lo del Burukuyá y lo del pescado es dependiendo de cada organismo. A algunos el pescado le da mucha pila y a otros no hace dolor. A mí me hace dormir en el pescado. A mí también. Y por el río, por el Burukuyá también es la misma cosa. Pasa que hay que comer una cierta cantidad, porque si te comes muchísimo, más vale que te quedas dormido. Últimamente, Carlos, el pescado es puro crema de leche. No, festival de crema de leche. Crema de leche que es para hacer torta, señora. Yo siempre digo, el verdadero chupín es el que come entre los perros, entre los muchachos, con la cuchara y la galleta. Verdura abundante. A orilla del río, Loya. Ahí, ese. El que come ha sido un plato, pero ese no es lo mismo. Basta, por favor. Mi hijo me quería remanso a pedir un plato. Quedó en la incógnita total lo que iba a contar la señorita Cassandra en el blog anterior. Es cierto. En la pibia total también. No sé si le quiere dar continuidad. Primer plano al rostro de Cassandra Frutos, por favor. Y a la piroca. En el 2011 nos conocimos en la expo porque yo trabajaba como promotora. Sí. Él estaba trabajando en la radio. Yo estaba así. El stand de mi marca, la radio en la cual estaba trabajando, piroca en ese entonces que no me acuerdo más cuál era. Lo que sí que frente nuestro había un stand de perfumes. Y él todos los días pasaba y nos saludaba a todas las chicas. ¿Cómo corresponde? Yo llego a la época y le saludo a las chicas. Cassandra, ¿por qué vos nomás hacías eso? Porque el resto de la gente así, fulgía. Cassandra, te interrumpo un rato en tu historia. Piroca, antes de estar de novio con Nicole, él era conocido como el terror de las promotoras. Y especialmente en la expo. ¿En serio, Piro? No, como que Cassandra me miraba así, tipo, yo parecía manejía ahí. Yo dije, bueno, voy a... ¿Sabes cómo nos decía de repente? Verula. Sí, verula, ese es otro término. Ustedes están veruleando. ¿Qué tal la han veruleando? ¿Cómo veruleando? Y ahí estaban las hijas de 40 de mago. Lo que me reía de él demasiado simpático era y se selló nuestra amistad y nuestra buena onda un día que él entró al stand de perfumes. ¿Y qué hizo? ¿Y me compró un perfume? No, Piroca ganó. No, 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 no. Espera, espera, espera. Piroca ganó. Qué criminal, qué criminal. Ahí le puedo aclarar los tantos. Yo le conozco a Piroca hace 12 años. Me regaló un whisky que fue trucho, ese recargado. ¿Conocés ese recargado? Me salió más barato, che. Con él es de Florina, Puerto Elsa, directo. Él no sabía nomás que era trucho. Hace el puerto, yo no sabía. La intención, la intención cuenta. Pero me regaló en 12 años un whisky y un asado me invitó. Y a Cassandra, en menos de 15 días que duró una expo, le regaló un perfume. Encima me dijo así, antes de que se acabe la expo, ya vengo y te traigo un regalo por estos 15 días. Y me trajo a hacer el perfumito. No, estaba enamorado, Piroca. Enamorada quedó Cassandra. Era un gesto de cariño y respeto. Mira que te conozco también, para que vos le regales algo. Cierto, Piroca. Sí, pero después de eso, Cassandra, nunca más nos vimos. Eso es lo que te quiero decir. Y por eso nunca más regalaste nada. No, ni en el ruedo central no me vimos. No, no vimos más. Y seguro que le regalaste el perfume más barato que había. No, yo elegí el más caro, el más lindo. Hasta la última bota usé ese perfume. Cada vez me ponía así, Piroca. Qué loco, me regaló este perfume. ¿Viste? ¿Y vos estabas de novio cuando ves eso, Cassandra? Yo sí, estaba de novia. ¿Y adiciste a tu novio? Le dije, mira, me regaló este perfume, Piroca. Ah, en serio. Y es el más fácil de su presentación. El tema es que su novio no salía en la tele. Envidiosio. Una anécdota muy linda, muy linda. Pero desde ahí se selló así nuestra amistad y nuestra buena onda. Ahí está. Sí, señor. Aguáte, Cassandra, mañana. Ya hiciste muchas canciones para marcas, spots, publicitarios. Ya grabaste materiales, videoclips. Si yo te digo, por ejemplo, ¿con qué artista te gustaría hacer un featuring o te gustaría participar en algún material o que soñas hacer algo con él musicalmente hablando, quién sería? Rubén Blades diría así de una. Un artista que admiro mucho por el lado completo, por la filosofía de vida, por la conciencia que va generando. Porque en la salsa, que es un ritmo tropical muy parecido a la cumbia, como que la fiesta nomás era todo. Y el trovador se dedicaba a la conciencia. Y él cambió un poquito eso. En la fiesta ya ponía eso, ya desde hace mucho marcando ese camino. Y siempre rompiendo reglas. Yo imagínate que hoy en día, Pedro Navaja, una de las canciones más conocidas de la salsa, cuando él grabó esa canción le dijeron, esto tiene 11 estrofas, jamás va a funcionar. Le dijeron, mirá que es un ícono ahora. Mirá que Jaime también tiene una mezcla de estilos en ciertas canciones. Sí. Yo me acuerdo que cuando estaba en Radio City, usaba de fondo los fines de semana, los viernes especialmente, tu canción que dice Kill Ombogger. Pero es en inglés, Kill Ombogger. Ah, me entero, ¿después cuánto tiempo? Sí, después de mucho, ¿verdad? No sabía. El Ombogger, el duende del acuífero guaraní, el guardián del acuífero guaraní. Y justamente por la onda de malgastar ese recurso, dice eso, esa canción, ¿verdad? Que llamó mucho la atención por el sonido que genera. Y la mezcla de estilos, Dayana, hoy en día, yo digo, cuando me hablan, cuando dice Bohemia Urbana era como algo controversial y hoy en día es algo totalmente normal mezclar los estilos y eso demuestra un desarrollo de la tolerancia. Claro, porque salud, para el rockero de pura cepa, de por ahí con el estilo, con esa mezcla que vos venías, eras muy innovador para la época. Mirá que antes eran fanáticos, el rockero era solo rockero. Totalmente, ¿no? Hoy en día la gente ya está más open mind. Así mismo, yo le digo a la gente, mira, mi música, la música que yo curto sería el rock, es por decisión propia, pero la música de ambiente de mi infancia es música tropical y folclórica, así que no le puedo decir a la gente que mi abuela escuchaba Black Sabbath, ahora voy a ser muy mentiroso, mi papá sepultura, mentira. Sí, a ver si de por ahí tenemos ahí arriba, señor musicalizador, el tema este, Kill on Ball. Le vamos a poner aprieto a Nino. ¿Cuál es el tema que dice? Hombo, 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 Kill on Ball. Exactamente, una cosa que fue una de las primeras canciones, y otra vez, hablando sobre los estilos de música, yo venía de tocar rock y dije, voy a juntar con músicos estudiosos, el jazz, tenía un músico, un guitarrista de jazz, uno de flamenco, y yo hice un montón de estilos que iba a funcionar, cuando eso en el 2000, y yo decía, voy a tocar, voy a hacer algo más cultural, me recuerdo que grabé un tango, fusión, grabé una polca, que estaba fusionada de un flamenco, y de Cachín se grabó este otro tema, que en el coro dice Kill on Ball, y llevo yo, un señor que se llama Beto Barzotti, tenía un programa de radio, que pasaba jazz, y me iba yo ahí, y por accidente se fue esa canción, y él la escuchó, y yo tenía vergüenza de esa canción, y me dice, este es el que va a pegar, y desde ahí ya escuchó también uno de los dueños de la radio, que es de la familia Leo, y me dice, este tema yo quiero llevar para un programa que iba a ser de televisión, en serio, pero yo decía, que le llaman la atención, está mal grabado encima, y llevó en el estudio de Fito Páez, mira un poco lo que es la coincidencia, que la otra vez toqué después de él, de Fito Páez, y en el estudio de él estaba un paraguayo, que se llama Rodolfo Brugá, Brugá mezcló esa canción, y prácticamente empezó mi carrera, así que uno no elige qué canción va a pegar, uno no elige el público, uno tiene que regalar su arte, y que la gente lo adopte. Si vos le querías, por ejemplo, ya que recién te habló de la máquina del futuro, si pudiéramos revivir a alguien, a un artista paraguayo que ya no está, para grabar algo con él, ¿a quién lo revivirías? Cambayé Echeverría. Julina, que se nos fue hace poco. ¿Te gustan mucho la guitarra vos? Me gusta, me gusta la guitarra. ¿Ejecutarla y todo lo que decís? Sí, me gusta ejecutarla, y me encantan los guitarritas, que me parecen unos monjes que se dedican a eso. Hace rato estamos hablando aparte con Rubén, y le dije, imagínate, nadie le va a decir a un niño, estudiar guitarra clásica, eso es un buen negocio. Mentira, ¿no? Si estudiar 12 años para ser un novato, empezar a ser un novato. Pero mirá que hay gente que rompe, eso es esquema, y ahí la vemos a Berta Roja triunfando en el mundo. Así es. Bueno, seguimos esperando el tema de Jaime Quilombo, y empezamos a saltar todo acá cuando suene. Bueno, Cassandra, ya nos contaste que estás de novia, Piroca desde ese momento se quedó callado. No, 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 no. Pasa que me estaba concentrando yo otra vez acá, entonces es malte que tenés siempre acá. Voy a mostrar la marca porque te van a cobrar. Bueno, ahí está. Ahí está, señores. Gracias por mandarme el premio. No pasa nada. No, pero vos sabés que es como una cábala. Vos al lado de quién va a ser sentada. Haz pillado pa' y te la digo, a ver. Pero sí le das el garrote. A quién va a volver a pedir heridas. Un mensaje. Ahí ya salió otra marca. Acá hay todito, o sea, un sandwichito acá. No, y acá un cafecito, si quieres café, hay llenador, café llenador. Bueno, Cassandra, a ver, ¿te gustaría estar en televisión? ¿Qué tipo de programas? Ya estuviste en un canal musical, pero si tenés que elegir, te vemos conduciendo qué tipo de programas. Hija, qué pregunta difícil. Porque yo me considero una persona versátil. ¡Epa! ¡Epa! ¿Entendés? ¡Tafe también! Una definición que le encanta, Piroca. ¡Tafe también es versátil! Esa palabra acá. Sí, yo me considero una persona versátil y por sobre todo abierta a todo tipo de posibilidades. ¿Entendés? ¡Abierta y versátil, Piro! ¡Claro! Yo no quiero decirte, ay, yo quiero hacer solamente entretenimiento. ¡Ay, yo quiero hacer algo periodístico! ¡Ay, yo quiero hacer esto, aquello! Porque yo quiero hacer todo. ¿Entendés? O sea, soy muy joven y creo que tengo así tipo el camino bien largo para transitar por todas las luces y sombras. ¿Entendés? Entonces, resumiendo, todavía no lo tenés bien. Definido. Después, en algún momento solamente vas a decir, ah, no, este es el estilo que yo quiero y ahí salgo. Y sí, o sea, estoy recomenzando. O sea, no puedo decir, algo me gusta, que yo me gusta, porque yo quiero probar absolutamente todo. Y después de haber probado todo, decir, este me gusta. Claro, porque viste que hay gente, yo también cuando estaba en la carrera, era estudiante de periodismo, estaban los que venían luego al cursillo diciendo, yo quiero ser periodista deportivo, yo quiero ser noticiero, yo quiero ser entretenimiento, ¿entendés? Hay gente que ya entra con esa mentalidad y por eso nada más te preguntaba. A mí me gusta muchísimo lo que estoy haciendo actualmente, por ejemplo, en Urbana, ¿verdad? Pero en Urbana estoy obviamente en radio. Me encanta la posibilidad de poder hacer contactos con artistas, por ejemplo, que es lo que yo mismo hacía luego antes. Hace poco, esta semana nada más, estuvimos así entrevistándole al baterista de Interpol, por ejemplo, en el programa. Entonces esas cosas me encantan, ¿entendés? O sea, tener ese acercamiento, eso de entrevistar, de preguntar, de hacer preguntas que le incomodan a los artistas, eso a mí me encanta. Guarda que Sebastián hace poco se metió en un embrollo por preguntas. Nos metió en un embrollo. Pero la verdad que, o sea, yo creo que él así como que no hizo preguntas, sino que él así estaba tratando de abrirle los ojos nomás al vocalista, a defender toda la persona, no sé si era el vocalista. Pero yo creo que él así lo único que hizo fue así un laburo que hacen todos los periodistas, que es preguntar y repreguntar. Buen punto, buen punto para combinarlo con lo que dijiste hace rato con Javier y para la gente que está viendo. Jaime. Yo creo, Jaime. Saludos a Javier de Villeta. El problema está, y lo que ocurrió en aquella siesta, que justamente ayer Pinoca y yo tuvimos que ir a la fiscalía, a Claray y todo. ¿También? Sí, a nosotros nos afectó mucho. A mí me cañamos mucho las redes sociales, porque la gente ya mezcla todo. De algo pequeño salió lo grande. Y es más, teníamos unos shows previstos con Defender, me suspendieron a mí porque se tomaron conmigo los del grupo. Yo lo siento mucho que se mezclen dando las cosas. Pero digo nomás de que hoy día, ¿cuál es la diferencia entre el artista de los 80 y del 2019? Que así como aparece en las redes sociales, uno tiene que tener un poco más de apertura para con la gente. Yo creo que también, por un lado, no solamente tenés que cantar, tenés que entonar ni ejecutar bien, sino que tenés que saber también las respuestas y meterte un poco a ese juego mediático, con un juego de cintura, a sabiendo lo que pueda acontecer. Yo creo que sí. Ahora me viene a la mente un consejo de mi abuela que me decía, me dijo un secreto. ¿Sabes cómo tenés que hacer para que tus amigos nunca se enteren que hablaste mal de ellas? ¿Qué abuela? Nunca tenés que hablar mal de ellas. Entonces, esa es la receta que creo que nosotros tenemos que hacer un ejercicio ya cultural de idiosincrasia, de sacar la homofobia, el odio, los errores que tenemos idiosincráticamente, sacar de nuestra rutina eso y no tomarlo como un chiste. Ojalá que también podamos aprender todos. Las timas de Defender pagaron ya el precio de eso. No crean, le están yendo muy bien. Ellos hermanos dicen, pero le están yendo muy bien. Yo creo que hay que tener 10 y generar a 70 shows. A ver, el jueves en Teleshow, Sebastián comentó que en un noticiero le hicieron una entrevista a Defender y ellos contaron que después de esto tienen mucho más show de lo que tenían. Yo le dije hoy a un músico justamente, es una gran verdad. Las polémicas son buenas, aunque sean malas. Si sos un artista. Porque a veces es mejor estar en un quilombo que no estar en nada. Claro, y desaparecer del imaginario de la gente. Exactamente. Es lo que les pasa a Defender. No hay publicidad mala. Claro, igual estuvo, ponele que estuvo malo, no es ponerle, estuvo malo lo que ellos dijeron. Pero como mismo decía Jaime, es un vicio cultural. Que ellos lo expusieron a viva voz en un programa con altísimo rating y con muchísimo alcance. A mí me pareció así, genial que haya pasado eso. Eso me parece súper genial porque ahí se destapa cuáles son las falencias en nuestra cultura y en nuestra educación. Me encanta que pasen esas cosas porque, bueno, ahí se visibiliza. Totalmente. Esto está mal, ¿entendés? Y se abre el debate. Esta gente habló, esta gente se equivocó, ellos lastimosamente fueron así, pero mega escrachados en redes sociales. Bueno, esto nos sirve para aprender y saber, esta gente está mal, esto es un vicio de nuestra cultura, esto hay que erradicar. Sí, y aparte que otra cosa, nosotros con Junior hace, no sé, ocho años que estamos conduciendo el programa de los sábados, recibimos a muchísimos artistas. Y de por ahí evoluciona la gente, la gente quiere saber de tu vida privada, quiere saber si estás de novio, estás casado, qué pasa. Por eso es que resurgió, por ejemplo, la carrera de Luis Miguel. Cuando su carrera se venía abajo, con esa serie en Netflix en la que se habla todos los detalles hasta más morbosos de su vida, explotó su carrera. Lo mismo, ahora todo el mundo está haciendo series, Nicky Jam, de la vida de Whitney Houston. Entonces, eso es lo que hoy consume la gente, quiere saber, no es más como antes, que vos de tu artista favorito solo escuchabas su canción. Ahora querés saber hasta qué color de calzoncillo usa y le vamos a preguntar a Jaime, a la vuelta del corte. ¿Qué color te pusiste? ¡Pause! Ya volvemos, señoras y señores. Aquí está Lini Demir tocando buena música hasta las 10 de la noche. Después se viene Querían Cultura. Después se viene el Bloque Cultural aquí en el programa. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué buen tema, niño! ¡Espectacular! ¡Qué lindo! Estamos pasando súper bien. Y ahora se viene otro Bloque Espectacular, Dayana Junior, con tus invitados más que especiales. ¡Sí, señor! Así es, vamos a preguntarle cosas, Dayana, ahora. Vamos a preguntarle, pero déjame, por favor, ya que conseguí bajarme de la silla. Quiero agradecer, mis zapatos son de huempas, calzados. Muchas gracias, huempas. Y mi ropa es de Rincón de Buenos Aires, del Shopping Villamorra. Muchas gracias a las amigas de Rincón de Buenos Aires. Ahí está. Bueno, a ver, Jaime, que me da mucha vergüencita hacerle las preguntas a Jaime, no sé por qué. Las preguntas hot que se van a venir más adelante. Porque siempre fue a él, le veo ayudando, está con la gente de verdad. No es porque muchos hacen de boca para afuera. Sin embargo, vos estás ahí siempre, por los hospitales, ayudando. Claro, pero una cosa no tiene que ver con la otra, ¿verdad? No sé, te veo ya tipo... Bueno, vamos a mostrar esta imagen y a ver qué opina Jaime de esta persona. A ver, ¿quién sale en pantalla? ¡Chirola! Chirola me parece alguien que... Gran yacaré. Que logró un gran yacaré. Entró de yacaré en el rock con la cumbia y me pareció que se quedó un ratito en el limbo para crear un puente. Así mismo, qué buena definición. Bueno, y está bien. Y consiguió el éxito, ¿lo ves como alguien exitoso en la música? Sí, totalmente. Y creo que es uno de los que viene marcando también una de las formas de hacer negocios en la música, ¿verdad? Porque es importante eso, ponerle un precio a lo que hacemos. Yo te iba a decir, Área 69, no sé en qué año, en el 2000, por ahí, tenía manager, y yo... Todos nos reíamos. ¿El manager me vas a tener? Y después ya tenían los... Rodi, ¿verdad? Secretario, todo tipo, estamos unidos, ¿verdad? Y hoy en día estamos haciendo todo eso. Estamos haciendo eso mismo que ellos hacían. Marcaron una forma, después venía Flow, después venían varios grupos que... Paico, que empezaron a generar un negocio. Ellos fueron millonarios. Un ritmo diferente. Exactamente. Sí, porque antes eran todos muy bohemios y ahora después se volvieron músicos empresarios. Totalmente. Atención, Cassandra, ¿qué piensa de esta persona en pantalla, por favor? ¿Quién será? ¡Carmiña Masi! Carmi es un fénix. Porque ella sí renace una y otra vez de sus cenizas. Cuando vos pensás así, no, a Carmi la acabaron con este, ya se acabó, no. Carmi renace y renace así mucho más fuerte. Yo así a ella le tengo un aprecio muy grande, le quiero muchísimo y así la admiro porque sabe mantenerse. Así tiene, tiene fuerza. Mirá vos, buena definición. Realmente, Carmiña pasó por muchas cosas mediáticas muy fuertes. Ahora, con esto del scratch, Sebastián, ella recordaba justamente que en la época que tuvo el problema con el guaraní, también se armó una mega manifestación scratch frente al canal y al final no vino nadie a la manifestación, tampoco contaba eso. Sí, mismo ella también en algún momento en un programa de radio creo que había contado que ella estaba súper preocupada porque la gente en aquel entonces, cuando ella dijo lo que dijo, dijo en Twitter. Y en esa época casi nadie tenía Twitter, casi nadie usaba Twitter y mucha gente se creó cuenta de Twitter para poder ver el tweet que ella lanzó, para poder leer lo que ella lanzó y mucha gente le amenazaba y le decía que se le veían en la calle, le iban a pegar, que no sé qué. Y ella sí mismo, hija, tengo miedo, me voy un poco a tratar de ir al shopping con mi novio. Y se fue hacia el shopping, nadie, nada, no pasaba. Hacía frío seguro, porque el Paraguayo cuando hace frío no sale más de su casa. No, pero ahí también me dist, así que en redes sociales la gente está para atacar nomás y después muy pocas son las que llegan a la acción o que de verdad se van a organizar. Son muy tibios. Por lo menos en lo que es política, sí, la gente se movilizó el año pasado y logramos desbancar a unos cuantos corruptos de turno. Te vi ahí también, te vi también por ahí con tu guitarra, hasta en eso estás Jaime. Sí, con la viajera, así se llama mi guitarra y estuvo por ahí. Yo creo que hay que hacer eso, no puede ser que sea normal que estén haciendo eso. Yo en la política creo y con las autoridades, creo que nosotros estamos agradeciendo al cajero automático por darnos nuestro dinero. Pero pedimos que nos dé un millón de nuestra cuenta y nos da 300 mil y le decimos gracias. No puede ser, pues. Jaime, y también me convivió mucho lo que escribiste cuando te vas a las manifestaciones, a las protestas, que decías que querías darle el ejemplo a tu hijo, ¿verdad? No recuerdo exactamente las palabras de que vos luchaste por un país mejor para él y por eso estabas ahí en las protestas. Y le quiero mostrar sobre esa gente porque a veces te dicen, no, ese es un plagueón, ese tal cosa y sin embargo él está tratando de conseguir algo para nosotros. Nosotros sentados en nuestra casa o nosotros escribiendo en una computadora, pero esa gente en la calle luchando, luchando por justicia, porque nos den agua potable, porque nos den educación de calidad o salud de calidad, que al final tiene que ver con todos. Sí, es totalmente. Bueno, otra imagen para Jaime Sánchez. Siguiente imagen. Otra imagen de Azami. Quien sale ahí, por favor. Miguelito Quintana. Miguelito Quintana. Creo que es un creativo, muy creativo, siempre sucede algo con las cosas que lanzas y como colega creo que es difícil lo que él hace. Tenemos poco contacto, creo que nos encontramos en las madrugadas por un big, ahí hacia una discoteca, siempre nos solemos encontrar. Los dos buscando alimentos. Sí, claro. Ahora nos manejamos nosotros. Bueno, a ver, entonces ahora es el turno de Casandra. A ver, ¿quién aparece en pantalla para Casandra? ¿Qué piensa de Norita Rodríguez? Yo quiero así como una jeringa del plasma rico en plaquetas de Norita. No le den a idea que yo iba a comercializarlo. Muy profundo ya Casandra, su sistema. Yo así necesito saber cómo lo hace, cómo es que se mantiene tan joven, tan esbelta. Plaqueta, piroca para la gente. Va en la plaqueta. ¿Te acordás? Para Ña Juana, para Ña China que está mirando, va en la plaqueta. En términos más mundanos. Norita Rodríguez había dicho que ella quería comercializar, vender su sangre, porque ella tiene la poción mágica de la eterna juventud. Por eso que ella quiere una jeringa de su sangre, está diciendo. Porque entonces vos te inyectás el plasma de Norita y automáticamente vas a empezar a ser más joven, tipo vas a empezar a rejuvenecer. Me impacta la manera en la cual ella sí se mantiene también y siempre se mantiene vigente, cosa que es muy difícil. Recuerdo, pero perfectamente cuando Daniela Rosa en su momento me dijo, Cas, no corras porque esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Por la carrera en los medios. Y eso se me quedó así, pero grabadísimo, porque hay mucha gente que se apura, se acelera, atropella, ¿entendés? Así como que quiere pisar cabezas para llegar a algo. Cuántas más cabezas vos quieras pisar, más profundo te hundís. Porque nadie sale adelante celebrando los fracasos o sacándole laburo a otras personas. Ahí es que siempre te vas a quedar en el fracaso. Por eso yo me voy a mi ritmo, yo me voy así tranquila, yo quiero vivir mi vida, pasito a pasito. Un poquito ñañano, mamá. ¿Eh? Un poquito ñañano. Yo no sé si ya estoy en una Pascua joven o estoy en el noche de show, ¿eh? Juro que estoy en una Pascua joven, hermano, ¿eh? No, pero lo que dice Casatra. Anílan de ñañas. Quien sube rápido o baja más rápido todavía. Bueno, hablando de ser ñaná, Jaime Satcher, ¿qué pensás de...? A ver, ¿quién está en pantalla? Nadia, señores, Nadia Portillo, mamá. Nadia Portillo, qué genia. Qué difícil están haciendo, ni uno del rock, mira, te están poniendo todos cumbieros. Todos cumbieros. Me encanta ella, su lado materno y también creo que es una especie de ave fénix, como dice Castuli, porque parece que después de su bebé se puso más hermosa, más linda, ¿sabes? Está buscando la forma de renovarse. Y también creo que su mensaje va mejorando, va desarrollando más, ¿verdad? La música no es solo eso. Y cada vez que me voy a un hospital yo me doy cuenta que yo no soy un cantante nomás, que esto se termina y alguien que está en un medio. Ustedes no son solo esto, ustedes son educadores también desde su lugar, un músico también. Y bueno, con Nadia tuve un aprendizaje también, porque los artistas pues tenemos ciertos beneficios. Por ejemplo, lo de las filas, generalmente no nos dejan lo formar. Y yo me recuerdo que me iba a pagar impuesto en San Lorenzo, en el mismo lugar donde ella tuvo aquel conflicto, ¿verdad? Donde le escracharon tanto. Nunca en mi vida me dejaron formar la fila, ¿verdad? Pero te digo que es algo que normalmente pasa, de 100, 70 se sacan fotos contigo y 30 más o menos están enojados. De verdad, pero una vez en la fila de pasaportes de identificaciones y que eran 500 y creo que 499 me querían pegar. Déjame nomás, yo no tengo nada que hacerle. ¿Y vos estabas en ese momento justo que pasó eso de que le trataste? No, 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 no estuve, pero le conozco a la gente que le habrá invitado, que son fans de la música, gente ahí de la municipalidad de San Lorenzo. Y ahí es donde un artista ve la exposición que tienen nuestros actos, ¿verdad? Imagínate, como ahora está tan de moda lo que pasó con Defenders, si hicieran lo mismo con Piroca y conmigo ya estaríamos presos ya. En la misma celda. El preso de Avila, el preso de Sacha. Bueno, Casandra, ¿qué opinás de quién aparece en pantalla? Seba Rodríguez. Justamente. ¿Para qué es lo que mira así Seba Rodríguez? Sebas es el de la pregunta. Casi, casi no le conozco a él, o sea, lo conocí por el tema. Estás ninguneando, Casandra. Yo creo que le copia a Pape. No, 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 yo no le ninguneo absolutamente a nadie, lo conocí por medio de, justamente, de esa polémica y me gustó muchísimo su desenvoltura al momento de hacerle las preguntas. Me gustó la manera en la cual él así como que estaba repreguntando lo que tenía que repreguntar, la manera en la cual nadie nomás interpretó eso, ¿verdad? Pero él así como que quiso ayudarle al integrante de Defenders a que se retracte de lo que estaba diciendo. Y me parece así admirable cómo la está bancando, porque mucha gente le está así, pero escrachando mal en redes sociales. Está amenazando de muerte. Le están insultando muchísimo. Quiero avisarle nomás a la gente que él es karateka. De verdad, la admiro porque está teniendo piel para aguantar todo eso, porque debe de ser un bajón así, tener que tolerar insultos de gente que no te conoce, de gente a la cual vos no le debes absolutamente nada. Así que un capo así, la admiro en serio, porque la está bancando. Bien ahí. Bueno. Bueno, hacemos la pausa y a vuelta del corte vamos a arrancar el bloque cultural. Tenemos invitadas, hay chicas muy lindas y muchachos también. Sí, súper caipiras tenemos que decir, ¿eh? No, no lo digas. Caipirísimas las que vinieron. Bueno, después de la pausa ya volvemos, baby, hasta las 10 de la noche. Delincuente. Se dan todos bienvenidos a este bloque Noche de Misterios, donde vamos a hablar de temas paranormales y temas que realmente se crean más preguntas que respuestas en este mundo misterioso. Por eso hoy vamos a hablar sobre lo que no pudimos desarrollar el sábado pasado, que es sobre el lago, o mejor dicho, el agua que cambia de color en Japón. En este caso, esta laguna que está ubicada en Japón, tiene algo muy peculiar y es muy mágico, que inclusive ya podemos compartir en pantalla para que la gente pueda ver un poco más este paisaje, donde las personas crearon una laguna artificial que se llama Laguna Azul. Que esto fue creada de forma artificial por el hombre como parte de un sistema de control de erupción para proteger al pequeño pueblo de Viei, que está ubicado justamente en Japón. En caso de que entre en erupción, el volcán de Tokashidake se llama este volcán para justamente crear una laguna artificial para evitar que se cree una erupción. El caso es que el resultado fue tan espectacular que parece uno de esos prodigios que solo puede generar la naturaleza de forma espontánea. Todas las tonalidades del azul y del verde se combinan entre sí para conseguir un increíble abanico de tonalidades en las aguas del lago. Que pasan del intenso turquesa otoñal a un verde lechoso cuando cae la nieve y también pasando por muchas etapas intermedias a la cual, más sorprendente, un efecto ampliado. Además, por la presencia de árboles que están dentro del agua. Así, justamente como estamos compartiendo en imágenes, esta laguna que tiene, que es realmente maravilloso justamente, que cambia de color a medida que vaya transcurriendo el día, las horas del día, porque también el sol también ayuda para que pueda crear un color un poco más vivo. Y también, sobre todo, en las estaciones específicas, ya sea verano, otoño, invierno o primavera, son los que crean esta mágica y también un excelente paisaje a nivel turístico también para la ciudad de Japón. De Japón vamos a pasar a lo que ya estuvimos adelantando anteriormente, que es este viajero del tiempo, que es un hombre que presuntamente, le hicieron una entrevista a este hombre que estuvo en el año 2120. Inclusive, él afirma de que estuvo presente en esa época, donde grabó un video mostrando cómo se encuentra actualmente, él lo habló en tiempo presente, actualmente Las Vegas, que es en el año 2120. Así que reveló un video inédito para un canal de YouTube. Este video se hizo recontraviral. Entonces, lo vamos a compartir con ustedes para que vean el caso de Noat, el presunto viajero del tiempo. Este es un video del futuro. Ahora mira este video del futuro. Como pueden ver, hay tres vehículos en este video. Las luces en los edificios son luces modernas. Se piensa que así los edificios lucen más estáticos. Este vehículo se da una vuelta en U, y estos dos vehículos pasan uno cerca del otro. Por si alguno quiere saber qué ciudad es la que muestro, es Las Vegas, Nevada. Estas nubes rojas son por el calentamiento global y es... es altamente impactante en el futuro. Se pueden ver estas nubes por todos lados. Recuerdo que hacía mucho calor, pero estoy seguro que en el futuro están trabajando en ello. Este es un video que grabé y traje del futuro. Este fue una de las presuntas evidencias que este viajero del tiempo grabó en la época, en el año 2.120, que es una ciudad en Las Vegas. Inclusive también hizo una serie de videos más donde contaban algún que otro acontencimiento, acontencimiento, digo bien, para que puedan ocurrir durante el transcurso del año, tanto este año como también en enero del 2021, que también dijeron de que en esa época estarían implementando lo que es el negocio de robots artificiales, que en ese momento iba a ser un auge, según el video que mencionaba. Así que vamos ahora con este segundo material que él nos muestra cómo funciona esta nanotecnología, que según él explica de que son pequeñas partículas que pueden ayudar tanto como en la salud como también en la construcción. Así que vamos a ver el presunto material que está vinculado, o mejor dicho, que está siendo comercializado en el futuro. Yo pasaría a mostrarles la nanotecnología del futuro. Miren, esto es un recipiente gigante de la nanotecnología y lo derramaré lentamente sobre este plato. Así lo ven. Esta sustancia es muy difícil de cortar y también es muy difícil de volcar. Como ven, ni siquiera se pega al plato. No está actuando normal. Es como que no se puede adjuntar a nada, ya que no encuentra su fuente para conectarse. Muy bien, pude poner un poco de esta sustancia en el plato. Vean que parece un líquido, pero no pasa nada cuando lo tocas. Pongo mi dedo y no siento absolutamente nada. Mi dedo no se moja ni nada. Parece ser líquido, pero es muy seco. Confían en mí. Lo estoy tocando ahora mismo y es una sustancia muy seca. Esto está hecho de millones, tal vez miles de millones de pequeños robots microscópicos que hacen que se mueva. Quiere decir que necesita una red de 6 gigas para moverse, por lo que es imposible que pase en este momento. Esto puede ayudar a las personas tanto en asistencia médica como en la construcción. En la construcción pueden pasar por pequeñas tuberías y arreglar muchas cosas hasta las más pequeñas. Mientras que en la atención médica también pueden ingresar en el cuerpo de las personas y arreglar órganos muy pequeños que por lo general se realizan con cirugías muy complejas. Miren la textura. No es como un líquido normal. Es como si fuera una textura normal. Es como un líquido, pero ni siquiera se me pega en las manos como pueden ver. Así estuvimos compartiendo el material donde este presunto viajero del tiempo llamado NOAT estuvo exponiendo esta nanotecnología. Y también, por último, reveló, hizo un video comentando sobre una presunta máquina del tiempo. Él decía que era la verdadera. Inclusive que en el futuro se implementaron, o sea, en los humanos se implementaban chips tanto como en la mano derecha como en la mano izquierda. Y que en la mano izquierda son los chips que son incorporados a través del gobierno y son personas que trabajan dentro del gobierno. Entonces, son los chips que están identificados en la mano izquierda. Y en la mano derecha son las personas común y corriente para que puedan estar comunicados o conectados de alguna u otra manera según un sistema que él estuvo mencionando en ese video. Pero aparte de eso, mostró una presunta máquina del tiempo que comentó de que eso los puede transportar tanto en cualquier etapa o cualquier año y los puede devolver en su año de origen. Así que vamos a compartir lo que el presunto viajero del tiempo NOAT nos preparó o en este caso se viralizó en las redes sociales que es este material. Esto es una máquina del tiempo, del futuro. Luce como un cubo negro cualquiera, pero cuando lo tocas te das cuenta cuán pesado es realmente. Esto contiene un tablero magnético que te lleva a tu viaje en el tiempo y luego te vuelve a tu año natural. Mi año natural es el año 2030. La mayoría de los viajantes en el tiempo lo usan juntándolo con su chip de la muñeca. Para mí eso no funciona porque mi chip está desactivado. Como dije anteriormente, yo fui despedido. No trabajo más para el gobierno y ellos desactivaron mi chip y no puedo volver a ser un viajante del tiempo. Esto es muy peligroso ya que ellos realmente, realmente no quieren que muestre este cubo. Probablemente soy la mayor amenaza para el gobierno cuando este video salga. Ellos no tienen idea que yo les iba a mostrar esta máquina del tiempo y ahora lo he hecho. Mi vida corre mucho peligro. Pero esta es la última cosa que tengo para mostrarles. Y así este presunto viajero del tiempo llamado Noat hizo una serie de videos en las redes sociales para mostrar su experiencia o vivencia en el 2018-2019 comentando que él anhelaba y decía que era del año 2120 y también mostraba algunas presuntas evidencias ya sea videos en el futuro como también alguna tecnología que supera la realidad en este mismo año, digo bien y también una presunta máquina del tiempo. Desconocemos la veracidad de este video pero él lo dijo que es 100% real entonces está a criterio de cada uno creer o no creer las evidencias o mejor dicho los casos o videos que estuvimos exponiendo el día de hoy en Noche de Misterios. Y como también tenemos que exponer los testimonios y casos reales de la gente que mandan a través de WhatsApp al 0994-641-277 si tenés algún caso inusual ya sea fotos, videos o también no podés mandar un anto de voz lo podés hacer como ya lo hacen la gente que dice este es el vivero de Ayolas también donde se suicidó una chica nos adjunta un video y vamos a compartir con ustedes el material que nos mandan a través de WhatsApp y vos sabés lo que es lo que a mí me sorprende mucho es la cantidad de nichos que hay como este que está acá atrás Llega más mensaje dice hola tafe ¿qué tal? ella es mi tía una noche se fue en la plaza de Aturá y cuando le sacaron la foto nadie se encontraba detrás de mí inclusive sigue más mensaje obviamente pero como se encuentra Zócalo pero bueno lo importante es que es la persona que estuvo mandando el mensaje y nos mandó la evidencia la foto que es una presunta persona que apareció detrás de esa así mismo nos adjunta a esa imagen que fuerte es muy fuerte en realidad el caso dice hola ¿qué tal? soy de Concepción algunos no creen en los espíritus yo sí creo porque una noche ya hace unos meses atrás de mi expareja salió como irse al baño y ahí regresó medio loco diciendo que alguien le apretó ahí ahí segundo día porque ahí estuvo como loco no sabía lo que le pasó era algo muy malo decía esta persona a través del WhatsApp dice hola noche de show esta imagen apareció por un árbol que se cortó nos mandan una imagen inclusive así que vamos a acercarnos un poco más a la imagen para que podamos ver nos vamos a acercarnos un poco más nos acercamos exactamente nos acercamos a analizar a profundidad y es en serio parece que es una cara ¿verdad? ¿o qué pensás Piroca? ¿una cara? ¿una cara? terrible una ecografía parece bueno lo que sí que esta imagen esta escultura fue hecha por un árbol o sea dentro de un árbol siguen llegando más mensajes a través de WhatsApp y dice hola soy Jesús de Julián Juan Augusto Saldívar J. Augusto Saldívar pero Julián dice ahí un día yo me quedé solo en mi casa y escuché cadenas que se arrastraban por el piso pollitos que lloraban y perros ladrando y revisé todo el lugar y no encontré nada a veces yo siento que alguien me toca por la noche eso ocurre los martes jueves y cada vez que hay luna llena nos comenta esta persona a través de WhatsApp fin de semana tiene libre entonces exactamente dice buenas noches Tafe quería compartir contigo lo que me pasó un día de mañana estaba extendiendo la ropa veo una sombra y traigo a mis primos y nadie ve solo yo le pude ver y me asusté mucho dice esta persona que nos mandan su caso a través de WhatsApp dice hola Tafe te quiero contar lo que me pasó nos manda un audio entonces vamos a escuchar a ver que dice esta persona atención con el audio nosotros teníamos la pileta donde se lava los cubiertos en el fondo de mi casa teníamos y una vez yo me fui para lavar los cubiertos que estaban sucios mi mamá mis hermanos y eso estaban todos ahí en el frente de mi casa tomando tereré y desde esa casa una cáscara de banana vino por mi cuello y chocó por mi cuello y después vino corriendo para decirme algo y le pregunté si ella para no tiró por mí no se lo si se asustó se asombró y me miró y me dijo que no que ella que yo no estaba haciendo nada con banana ni nada pero ellos estaban tomando ahí no matereré y estaba estaba yo y yo me sorprendí también y yo no quería más lavar ahí los cubiertos y desde esa bella tuve así esta persona nos estuvo contando su experiencia de su vivencia paranormal a través de nuestro whatsapp si es que tenés algún caso inédito ya sea sacaste alguna foto grabaste algo o lo querés escribir contando tu testimonio o inclusive mandarnos una breve nota de voz lo puedes hacer a través de nuestro medio que es el 0994-641-277 seguí mandando tu experiencia paranormal que vamos a seguir leyendo los mensajes el próximo fin de semana así que vamos a una pequeña pausa y en breve se viene el momento cultural de noche de show así que nos vemos brevemente en noche de show y hasta acá llegamos con noche de misterios estamos de regreso señoras y señores para otro bloque más de noche de show toca en vivo Nino Indevit sí señor aquí en el programa hoy nos acompaña y se viene un mega bloque Dayana por favor a prepararse les voy a hacer un adelanto en este bloque como todos saben tienen que ir quitándose prendas tanto las mujeres como los hombres ahora a la primera que vamos a presentar Junior no sé qué es lo que se va a quitar porque ya vino se es mi desnuda ¿Quién pico es? ¿Quién es? a ver decilo Junior Jessica Romero Jessica Romero que facha por favor que linda que se vino mirada que espectacular de hilo que linda hilo reújina hilo re hilo re guarda no le pirope mucho porque el novio está detrás bienvenida Jessica Romero tome posición tome su lugar y ahora se viene un caballero Diana así es le envidio la cintura que tiene este caballero pero por arriba se viene muy musculoso y él es Ian Santa Cruz Ian Santa Cruz caipirísima impresionante aquí está con nosotros ahí está terrible hola bienvenido tome posición tome lugar Ian decime una cosa vos que no comés luego vos tenés así tu cintura y todo el día como comida fit arroz y pollo tengo mi entrenador allá afuera arroz y pollo arroz del equipo de café no porque en serio es que piroca y junior es difícil lograr eso que tu cintura sea tan chiquita pero arriba es grande tipo no es que es todo flaquito y si de hecho dos veces a la semana me hice para que hagan abdominales lechuga muchas gracias muchas gracias muy bien perfecto bueno siguiente invitada ella me tiene cara conocida hace poco vino con una callaraz y todo rollo y hoy está con planchita ah vino con mi amigo exactamente la boca no del amor qué pasó de él le vamos a presentar y después le preguntamos ella es Andy Figueredo Andy Figueredo también ultra caipina aquí con nosotros en el programa qué linda Andy Figueredo por favor chiquitita robita qué linda por favor tu estilo de mirada mi estilo hola Andy bienvenida muñeca qué linda mujer por favor ¿qué pasó del abogado del amor Andy? allá tiene el micrófono Andy ahí está ahí está a ver a ver también tiene el mismo problema ya no permiso señor no sé si le puedo ayudar hacerle piecito ahí está vení cuidado le toque mucho porque ganó una demanda todo invita a cuñada la hermana Yasuri y Yavi le parecen qué pasó del abogado del amor estará trabajando todo bien siempre todo bien siempre siempre hay amor amor siempre para todos me anoto me anoto señores me anoto para la repartija de amor bueno y tenemos otro invitado más opa así es para presentarlo en el corte que fui corriendo al baño lo encontré en el pasillo estaba bajando su arrocito con pollo son todos fitness acá la comida le delata y él es Ángel Martínez Ángel Martínez ahí está Archie hiper mega ultra caipira aquí está con nosotros en el programa para responder las preguntas culturales bienvenido bienvenido que no le envidio le envidio realmente qué lindo el cuerpo algún día hay que tener un cuerpo así bueno nos imaginamos un asado y se nos pasa exactamente así es así es bueno el tema es el siguiente chicos chicas esto vamos a hacer que sea que sea el que define la situación porque vamos a cambiar el sistema de hoy desde hoy hacemos una pregunta y la primera persona de dos que tienen aquí que agarra primero esto va a responder exactamente si responde correctamente la otra persona que no pudo responder toma y se saca una prenda en la segunda ronda es lo de la prenda primeramente para entrar en calor el que responde que tomen todo primero claro toma el que pierde y si ninguno de los dos sabe la respuesta ninguno agarra los dos se toman el trago ahí está bueno empecemos mujer y hombre o como mujer nena con nene mujer y hombre ok 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 entonces los dos primeros por favor Jessy que se venga Jessy Jessy y Am adelante ahí está ahí está frente a frente ya sabemos la temática vengase aquí Jessy acá una perdí Jessica por favor frente a frente le atajamos el micrófono hacemos la pregunta y el que haga primero de esto responde si responde mal toma dale ahí si no responde también claro atención Dayana tirá la primera pregunta vamos vamos equipo vale equipo vale equipo si me ayudan un poco ahí con el micrófono ahí está muy bien bueno ayúque atención señoras y señores bastante fácil la pregunta eh quien aparece en el billete de 5.000 guaraníes señores Lucho sale maqui para seguir verdad o no epa epa se la juega a ver a ver señores y señores respuesta correcta Jessy se toma el trago que se venga el trago de cocteleando Fernanda por favor adelante ahí está como como decir Jessy mirando a la cámara por favor a ver Jessy ahí está un traguito eso es bien livianito no pasa nada va a salir de la dieta por hoy en honor al gran show de la tele antes de entrar al programa que te comiste así medio live que que arroz con pollo arroz con pollo señora si ustedes solamente arroz con pollo ellos viven a base son como zombies personas aparte viven a base de arroz y hay pollo cada dos horas encima su personal es su novio pedimos permiso para salir un ratito de la dieta dale vamos Jessy dale Jessy yo cante más vamos dale dale eso vamos mira que lindo castigo de no responder es el turnón Jessy a ver perdón Andy versus Angel Angel adelante venga 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 atención va en el medio ahí está muy bien vamos vamos señores a ver si uno se levanta y se va a hacer la pregunta estamos bien acá estamos bien acá yo llevo el vaso traigo hago la pregunta respondo y la prenda dale yo la pregunto espoyato fuerza bebé ¿cuál es? ¿qué? el programa número uno de los avances no esa es muy fácil ¿cuál es la fórmula química del hidrógeno? opa no va a ser no perdón perdón por decirlo pero no va a ser Andy sí atención ¿dónde está? ¿dónde está? H sí S fue por el lado pero se aproximó bastante no y dijo las letras una letra más pero dijo pues se aproximó muy cerca yo creo que otra oportunidad otra pregunta otra pregunta aquí va ahí ahí va ¿cuál es el nombre del presidente actual del club? Cerro Porteño ¿quién pico sabe algo de ese club? esa yo sabía ¿quién pico sabe algo de ese club? es muy difícil tu pregunta voy a empezar a complicar algo limpio que no sé porque después te dice algo y te pichas muy malo tu pregunta muy difícil bueno bueno aparte hoy no es juego de los 90 para hablar olímpico exactamente exactamente vamos a hablar de cosas actuales claro la olla de cerro claro 50 personas ya le dimos dos oportunidades así que una ronda de trago para ambos participantes adelante Fernanda y que se salga ya la ropa ahora como primero calentamos motores vamos a calentar el motore ¿por qué es lo que tan rápido que le debes sí porque queremos verle ya Andy y vos cómo vaina y vos cómo vaina cuidado con el abogado del amor señoras chicos por favor mirando la cámara un fondo blanco de un shot todo fitness si no sabe quién es el presidente actuales cerros te dolió eso en el alma piroca sigue siendo un zapac bueno es un zapac nuevo porque le digo el apellido hace poco pero es zapac y su nombre es Raúl dale chicos sin dar más vueltas vamos vamos foto blanco dale 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 eso muy bien bueno bueno ahí está era muy fácil nadie te ha gustado de decir lo que dije te viste cuenta tiré una historia que nadie nos sabe no nos dieron bola Jessica vs. Yam Peuge vamos fuerza 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 vamos que se puede vamos que se puede ahora pregunta a piroca ¿verdad? yo pregunto ahora esta pregunta ¿cuál es el segundo planeta del sistema solar? les dieron una pista Mercurio no 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 Mercurio tiró no tiene el nombre de un canal que yo veía mucho en los noventas exactamente era canal 23 de TVD normalmente cuando tenía apagado 99 venus el mismo actor era todos los días bueno ahora si llegó vos querías me sabes vestirle por favor Junior te toca y vos hiciste la pregunta te toca vos no cómico yo le voy a vestir a un hombre y vos decías cuando lo que le vamos a vestir y a partir de ahora sacale vos la remera no ahí nomás ahí nomás igual nomás papá yo si tenía este físico andaba en bola todo el día sacate la remera dale mostrá lo bueno primero el trago por favor Fernando rápidamente agilizamos este bloque y un traguito un traguito para acá el caballero y a y a un gran bailador de funky si no me equivoco o de música clásica me tocó cuando hiciste algún evento y te subiste al escenario y que era que hiciste entonces desfilaste un bolivano baila bailaste muy bien bueno esperá no se sacó la prenda la remera la remera una pregunta más falta para Andy y para Angel ahí está adelante chicos adelante adelante vengan de vuelta vengan de vuelta este esta es una pregunta que ustedes ya se imaginarán quien lo formuló atención quien realiza el bloque noche de misterio en el programa de noche de show demasiado fácil demasiado fácil tafe ahí ya está tu pregunta es que en serio a peco y uvea bueno ahora llegó ya el momento se va poniendo divertido el juego porque en el próximo ya empezamos a o con ellos ya no los otros el próximo ya es con prenda ahí lo que queríamos llegar la cumpleañera trayendo los tragos ahí está muy bien él toma el trago un fondo blanco y vamos a prepararnos para ya jugar con prenda eso y se saca una prenda se saca una prenda vamos a ver que se saca todavía no todavía no ahora sí van decidiendo ahora en esta ronda en esta ronda che pasa que Pablo está de vacaciones y César es más moralista entonces no quiere que se termine medio bola Jessica versus Ian de vuelta adelante esta pregunta es muy fácil y dice así ¿con qué nombre se lo conoce al instrumento óptico que permite observar los astros de cerca? esperamos ¿por qué veo astros? astros astro no tiene que ser cada cosa que fría tafe se comió una beaca qué bárbaro cuántas cosas habrá comido no 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 terrible los astros sí a ver telescopio muy bien telescopio muy bien de 100 preguntas a una por fin muchísimas gracias el señor por favor que prenda se saca hacen algo divertido para las chicas que están mirando ahí está epa señoras y señores está mal y tu pedido muy bien sacale el posto el físico pero si nosotros teníamos ese en la costalidad de bola ya manda parece una víbora no le voy a hablar yo ni a vos le voy a hablar más bueno siguiente atención señoras y señores está muy divertido ahora el juego responde que era mal a mí responde la mal por favor a ver quién hace la pregunta aquí va atención acercate que más hija esto es muy fácil es muy fácil ¿cuáles son los cuatro puntos cardinales? fáciles chicos dale dale piensen no puede ser los cuatro puntos cardinales sin soplar detrás de cámara no va a ser pero alguien el pollo con arroz tiempo suelten el pollo con arroz estos dos sí que necesitan un gps los dos toman a ver cuando te vas a encarnación te vas al a los carnavales claro a los carnavales cuando te vas a Ciudad del Este te vas a donde compras y ahí está esa era la pregunta y la respuesta de tiro norte, sur, este y oeste bueno los dos toman no los dos se sacan una prenda claro y también toman dale dale va saliendo el horario no cuenta epa mirá lo que es epa a ver vamos a mostrar vamos a mostrar señoras y señores el cuál es el plano vos siempre todo lo que haces mirá así ahí está mirá mirá lo que cuando haces la muerte hace así para la teleplatea femenina y también para tafe que está acá gozando ahí está impresionante no por favor ah mirá algún día va a tener ese físico Junior yo creo que la otra a ver Andy el alargue no cuenta Andy sin desmecharse como vos sabes que tiene alargue la especialista en alargue ahí está a ver qué se saca no el corpiño no corpiño vale no vale a ver a ver a ver a ver a ver a ver Dios no vamos a poner el pelito por acá ahí está es el claro para que se la vea mejor ahí está no yo te decía la petiza impresionante la petiza saludos a mi amigo el abogado del amor saludos abogados la vamos a entender bien acá por razón que andá muy contento tío con el pelo con el pelo no 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 pero para mí está todo bien voy a hacer una aclaración muy importante hay que aclarar todo porque vivimos en la fiscalía ahí no se ve el peso aclaramos nomás que cuando digo al abogado del amor es Sergio Fabián aclaro nomás exactamente es otro abogado locutor es otro abogado locutor que conoce claro que no es Sergio qué guay pocha demandame si quieres no hay problema hermosa es tu novia me encanta en todo el bloque ni uno te levantaste de esa silla andate a tu lugar por favor bueno en eso consiste que nos levanten que nos levanten el ánimo no mamá querida impresionante Jessica versus Ian atención y la pregunta a ver Piro a ver a ver y a él le parece a Vasily en su cara me dijeron ya eso mil veces a ver ¿quién es el actual presidente tan difícil como lo de Cerro por favor de la República del Paraguay pensaron pensaron Mario Acto Benítez eso qué puta camarita o sea porque porque él me dijo yo agarro más rápido para que vos te saques algo ah nada ah bueno buena estrategia buena estrategia bajo la atenta mirada del novio que está ahí a pasitos pensá bien lo que te vas a quitar por favor a ver y ya que dijiste lo de rápido todo lo rápido es bueno mientras Tafel está abrazando ahí al novio le está conteniendo porque está muy nervioso los lentes no entran en este juego no 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 tiene que ser algo de ropa algo de ropa la pollera la pollera bueno la pollera pero está segura mira que acá la mayoría que vienen las invitadas no traen bombacha trajiste bombacha bueno entonces sí entonces se puede a ver atención señores y señores aquí está ella vale Piro necesitan ayudita permiso al novio también le pido esto es profesional algún loco lo tiene que hacer y aquí estoy como no lo hagan en su casa somos profesionales en serio se trancó mal este estrancalo Piro aceptando que no destraba esta cosa yo creo que aceptando que no destraba nada no ence Tafel por favor usted que especialista en estas cositas no ence no esto a propósito a ver mañana esto esto hizo a propósito a ver a ver saca mañana quiere decir que soy inútil Piroca no va a decepcionar a todos tus capé vamos a ver vamos a ver ahí está la limbo viste 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 y sabe que te voy a hacer al estilo arrancalo papá dale dale sí porque es imposible ahí está vamos a ver ahí está y le vamos a cumplir el sueño le vamos a cumplir el sueño a Tafel que quería de regalo permiso permiso Tafel wow que cuerpazo Dios mío un desfile puede ser un desfile un desfile sí porque es un cuerpo perfecto es un cuerpo trabajado es un cuerpo que se vería bien conmigo un fin de semana tomando un helado en la plaza helado no toma ella arroz con pollo el tema ok mañana te invito un arroz con pollo te juro que veo veo ese cuerpo y a partir de ahora arroz con pollo qué bárbaro esto se logra señora comiendo arroz con pollo no y entrenando también última pregunta para la rubia y para nuestro amigo adelante por favor a ver la dupla la dupla dinámica la primera en embolarse fue ella me encanta sin miedo chiquita pero peligrosa la rubia ¿cuál es el nombre de la familia amarilla más famosa de la televisión? puede ser que no sepan no no puede ser silencio la teleplatea uno dos negativo negativo no 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 como los sims dejate de joder los sims como que van los sims dejate de joder prenda directo hay que hacer otra pregunta hay otro hay otro amarillo pero en su familia no es Bob Esponja los sims eran muy bien así que para mi que tiene que ser algo un poco más difícil ahora nos toca a las mujeres por favor vale a los sims por favor acá frente a cámaras un paneo a ver de arriba abajo pónganle más ganas a los camarógrafos si se trata de la rubita no sé todo juego de cámara arriba abajo no apaguen las luces por favor ahí en el el control bueno esperá un poco pirota que nos sacamos no voy a decir el champion directo el vaquero no así que naveguemos un boxer de pepa pigman ahí nos vamos todos las chicas dicen que se saque así que dale 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 taf 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 está pidiendo vamos ahí mali también están como locas ya no sacan más ni una foto ahí está señoras y señores ya no estamos horario de protección menor ok señoras y señores pausa y ya volvemos pausa ya volvemos señores en instantes estamos en otro bloque hasta las 10 de la noche vamos a meterle pausa pausa ya volvemos ahí estamos señoras y señores sí señor estamos en este último bloque ya con algunas preguntillas para Jaime y Casano estamos pasando súper bien qué bloque tuvimos hace rato Diana Dios mío muy fuerte están escribiendo todas las chicas y por qué te pusiste enfrente muchachos cuando te estaban sacando el pantalón es que ya me estaban indicando que teníamos que ir a la pausa ya no había tiempo bien que si era una mujer ah como ya se puso acá la bombacha no y ella lo hizo lo hizo muy rápido muy rápido no 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 acá hay un machín qué pucha bueno dale y no crean ustedes que se salvaron de la parte de coches de este programa no 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 las preguntas picantes aquí va el primero para Jaime Sacher pero empieza alias Javier ah es por separado ya ahora cierto a ver Jaime ¿cuál fue el momento más incómodo que viviste teniendo relaciones sexuales? igual en tu época soltero allá sin problema y qué suerte no me recuerdo tanto los incómodos pero a Malicia que fue una vez imagina en la época en los comienzos ese que ya es asama a la hora y media de promoción del modelo y vos te vas con un poquito calculadora encima que no es lo que que yo le llevaba en moto con casco para mi auto mucho menos así que ese puede ser el momento más incómodo y creo que mucha gente pasó ¿cómo solucionaste el problema? y cosas que tengo así vamos a salir vamos a mirar en el atardecer claro estrategia ¿sabes que eso es lo que tiene la economía? Landis Oguero es un decreativo exactamente es un buen dicho de tierra Casandra Casandra frutos atención a ver ¿en qué parte del cuerpo de la otra persona es lo primero que te fijas? eso es su ojo eso es rebola lo que pasa es que hago un global hago un repaso potente pero siempre me fijo directo en los dientes pero hace rato yo le vi no le miro los dientes o sea que vos puedes detectar que necesitas un tratamiento de conducto no lo que pasa es un global pero siempre me fijo así pum en la sonrisa pum los dientes y el olor yo soy súper olfativa ¿entendés? entonces así o sea el olor yo por ejemplo soy un perro viejo y el olfato no me falla pero casa o sea tipo te viene alguien con los dientes medio encimadito y no pasa nada contigo y le pones frenillo y hoy en día está de moda eso no o sea ves que hay dientes encimados que le quedan bien a la persona ¿entendés? o sea no te digo algo completamente chueco ¿verdad? es así como que ya es amigo amiga pero hay así dientes que están encimaditos y quedan bien y son lindos cabalí macho así como hay así como hay esos dientes que se hacen y que son ya medio muy llamativos muy falsos amiga estoy viendo la porcelana a 10 kilómetros ¿entendés? exactamente Jaime Sacher atención atento sacrificaste alguna actividad para un encuentro sexual obvio yo no sé siempre toda la vida por eso prioridad prioridad más hoy en día sí pero encima con el con el hijo se hace más difícil todavía buscarle la vuelta ¿verdad? ahora es lo que más creativo otra vez tiene que ser claro totalmente yo creo que que eso no se tiene que dejar pasar para el aromo cañete y la actividad sexual no sé quién lo habla de eso y esto fue una cuestión de aprendizaje el placer de uno y el del otro y si no practica pues no no te va a salir atención Cassandra ¿cuál sería tu fetiche sexual que hiciste o te gustaría hacer ¿qué hice? probé toda la onda asado cuando lo de Christian Grey estuvo de moda te veo tan chulinita y qué me falta por hacer yo creo que role playing por ahí como que así buscar personajes y divagarse un escenario roles juego de roles juego de roles enfermera frida caloy me quedé pensando porque ella es muy chulinita y lo dice hasta con ternura ay probé lo de Christian Grey no sé claro claro porque viste que en su momento eso fue así el boom pero a vos te gustaba que te sadomisen o eras vos la que infrigías el dolor no o sea a mí lo que me gusta como siempre es vuelta y vuelta vos primero después yo o yo primero y después vos ese siempre ¿quién diría? ¿te gustó usted? ya la gente la imagina de late ya no había caso te hubiese regalado dos perfumes te hubiese regalado ahora te arrepentas última pregunta se nos va el programa dale tiro estaba cortina Javier Lee Javier Lee Jaime ¿qué fue lo más loco que hiciste en la intimidad con tu pareja? ñaras y te hiciste el hombre de gomas y venía calambra y entre los perros hay un dicho te vas después con el calambre y te vea donde ella pova ahí ñepitana sí señor para entendido para entendido hay otra cámara acá Sandra a ver muy bien ¿alguna vez le dejaste con las ganas a una persona? pero por supuesto obvio no ha visto Fernando bailar allá en la época no me quedo con la gana de otro encuentro muchas gracias ese vio un aplauso para los invitados señoras y señores que bien Jaime Cassandra impresionante nos quedamos hot nos quedamos hot sí 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 las 10 de la noche olídate bueno nos vamos gente muchas gracias hasta el próximo fin de semana gracias Junior saludo para todos fin de semana hot para todos chao baby chao baby chao baby su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga chao baby